Un texto expositivo es aquel que expresa una idea, un concepto o un hecho de forma objetiva con la intención de informar. Estructura de los textos expositivos Introducción, desarrollo y conclusión La introducción es donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. El desarrollo es la parte del texto en el cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando. La conclusión es la síntesis de la información presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Veamos a continuación algunos ejemplos de textos expositivos. Las recetas de cocina Instrucciones para armar muebles Menús de restaurantes Etiquetas Descripciones de fármacos Reseñas bibliográficas Textos jurídicos Informes médicos Informes médicos Textos científicos Textos científicos Folletos informativos Textos científicos Folletos informativos Libros de texto Direcciones postales Direcciones postales Direcciones postales Muchas gracias por tu atención Textos Julian Textos financier Achten Abandon ¡Gracias!